Para celebrar el deporte y más que eso, quisiera felicitar a todos los padres de familia por el enorme esfuerzo que han venido realizando en estos días para preparar este momento para que sus hijos estén lo mejor posible en esta mañana deportiva. También a los niños, a las niñas, felicitarles por ese bonito esfuerzo que han realizado para con el ingenio, la creatividad y el cariño representar un equipo y así pues defender cada uno de sus grupos. El encuentro que es parte fundamental de los seres humanos, el relacionarse. Y esto es lo que estamos viendo en este día, como también vamos a poder integrarnos a través del deporte, que es como ya hemos escuchado, salud de mente y de cuerpo. Así que yo les invito a que sea una semana justamente sana para vivir la alegría del deporte. Vamos entonces ahora a bendecirles a cada uno de ustedes. También quiero una vez más felicitar a los padres de familia que han venido conmigo a sus hijos. Así que también les felicito por eso. Y me imagino que también sus niños están muy contentos de tenerlos aquí en el pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dígnate, Señor, bendecir a estos niños en esta semana deportiva. Bendice estos encuentros deportivos. Que sepan sacar alegría, compañerismo, y dar lo mejor de sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un buen día para todos. Y que viva el deporte. Muy bien, con esta bendición, ahora sí, vamos a iniciar. Siguiente punto, himno nacional. Pátima, por favor, descanso. Atención, atención, firme. Los ponemos todos de pie, los papitos también. Vamos a cantar el himno nacional. Recuerde que la manito derecha tiene que estar en el corazón. Y mirada hacia la bandera. ¡Gracias! 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 Compañeros deportistas, juren ustedes cumplir fielmente las normas y los reglamentos establecidos para este evento que hoy inauguramos, mostrando respeto por los rivales y árbitros. ¿Y darán el mejor esfuerzo físico en pos de la victoria o, por el contrario, entregar con a gallanilla la derrota? ¡Gracias! ¡Gracias! Si es así, que Dios y la escuela os premien. Caso contrario, que ellos os demanden. ¡Gracias! 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 Las multitudes, multitudes que van a abrazar, marcialeros y ríos, que van todos, sobre todo lo querido, que muda del alma, de la ciudad. Hola a todos, todos debemos ponerlo en práctica. Y ahora sí, los deportistas nos vamos a sentar, porque vamos a hacer el desfile de madrinas, mascotas y carteles. El grado de primero A, los pequeños vencedores. En acción, fuerte aplauso para esta hermosa madrina. En acción, el grado de segundo A. Hermosas estas mascotas que acompañan el día de hoy. Las chinginas que por ahí están apoyando a esa equis. Segundo B, los juniors. Podestila, vamos a aplaudir a estas lindas madrugas. Seguimos con un fuerte aplauso. Hermosos esos tigres, ahí camina Valeria con su mascotita. Hermosa como moda en el día de hoy. El Mendoza, mascotita de cuarto B. ¡Muy bien, los veis! ¡Muy bien, los veis! ¡Desde el quinto B! ¡Muy bien, los veis! ¡Opa! ¡Muy bismana! ¡Salao! ¡iley! que se escuche el apoyo para las madrinas hermosa la currín rosado representante del séptimo A los grandes de Croacia hermosa la mascotita octavo A The Kids of Serbia todas las madrinas un buen saludo a mi día de hoy que guardas han venido representante del séptimo The Glory hermosa la herida el día de hoy aplaudimos aplaudimos a estas lindas madrinas que nos acompañan el día de hoy aplausos que hermosos se levantaron tempranito para delirarnos con sus muñeces ahora si los deportistas aplaudimos bien fuerte para nuestros compañeros aplausos aplausos vamos con el siguiente punto atención firme vamos a cantar el himno hacia el otro cantón que se escuche bien fuerte y que lindo que cantan todos que hermosa la herida el día de hoy que vivante la voz vieja mía canta ojalá tu bello pasado como ofrenda tu nombre heredado fue justicia de paz y de amor como ofrenda justicia de paz y de amor un apagó y besó un pasado que adiós fue secreto de terreno se envía la gente un recuerdo de odio y corrente en tu historia de nuevo corazón un aplauso muy fuerte que se escuche ya que había acercado en la mesa siga que en esta botella no es que hay las bailarinas las bailarinas se ubican con sus grados por favor con sexto A con sexto B conóquense en el lugar correspondiente por favor que ahí van los cintos de octavo por favor cuarto por favor se pega más a sexto de hermosa muy bien esta madrina la lista primero de básica que nos va a deleitar con un hermoso baile que han preparado durante esta semana el primero de básico va a ser su presentación con un trampolTP en el po helicóptero en el paso que nos va a hacer en el paso titulado de las palabras ... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.